Y el asesinato de un comerciante de carne en el distrito de Chao, en Virú, se trataría de una venganza. La Policía Nacional está investigando si el homicidio de su hermano mayor en el 2022 tiene relación con este crimen. Tras el terror vivido en el mercado central de Chao, en la provincia de Virú, por el asesinato del comerciante de carne, Yersin Sarirosas Escobedo, de 20 años, cuando se encontraba en el interior de su puesto, el coronel Víctor Reboredo, jefe contra la criminalidad, no descartó que el homicidio obedezca a una venganza. Definitivamente es una hipótesis, una venganza, pero solamente son atentados, son irrepudiables. Y la Policía Nacional de Perú tiene la obligación, como lo ha dispuesto mi general Zavala, de esclarecer estos eventos criminales. Hay que recordar que en junio de 2022, el hermano del oxizo, Carlos Alberto Escobedo Salirosas, de 30 años, fue acrimillado en una gallera del sector Valle de Dios, del distrito de Chao. Según Reboredo Farfán, este hombre habría pertenecido a la banda criminal Los Ticos. Este dato sin duda será importante para llegar a la verdad. Tenemos casos pendientes de la burguesía de Chao y de Virú, donde están implicados, estos rezagos de esta organización criminal como los Cadaleche, esta organización criminal liderada por este sujeto conocido como Arete, el Cabezón Dante, que se confrontan diariamente por mantener la supremacía, la hegemonía del tráfico de terrenos, de la microcomercialización de drogas y la extorsión. Solamente como hipótesis de trabajo se presenta el perfil de la víctima, no como justificación, porque ningún asesinato se justifica. En lo que va del año se registran 214 homicidios, de los cuales 37 ocurrieron en la provincia de Virú, declarada en estado de emergencia por inseguridad ciudadana desde el pasado 12 de julio. Continuamos con el...